Sobre las invitaciones, tantas son las amistades Cuando miraban el piojo, nunca voltearon sus ojos que se humillen solos Pocas de fuese tiempo, son pocos pero sinceros, me sobraron varios dedos Gracias a Dios que me cuida cuando visita la envidia Tú te entregas, muestras que eres solo a mí Te metiste completamente en mi vida Te lloraste, me enamoraste y hoy soy solo para ti Sonreí, no puedo ver tu carita Esté completamente en mi vida No hay un momento que no esté pensando Ese que trae muchas ganas de dar Bien dicen que en el negocio No hay un momento que no esté pensando en mi vida No hay un momento que no esté pensando en mi vida